Fernando Cabrera nació en el Paso Molino el 8 de diciembre de 1956. Comenzó su carrera musical a los seis años y sin proponérselo, cuando sus padres, Alfredo y Nora, le dieron de regalo de cumpleaños un paquete enorme que contenía una guitarra. Empezó sus estudios con una profesora argentina y luego en el Conservatorio Universitario de Música. Integró Montrés Video y Valdío y grabó con Mateo, Darno Janz, Rada, Laura Canoura, No te va a gustar y muchos artistas más. En su infancia, él y alguno de sus siete hermanos se turnaban para acompañar a su padre por todo el país. Así fue incorporando la música del interior profundo. Y en las vacaciones, por supuesto, yo me subía al camión en diciembre y me bajaba en marzo cuando empezaban las clases de vuelta. Iba a poner para todos lados. Es una manera muy linda de conocer el interior porque no es la manera del turista o del que va paseando. Es la manera del que está trabajando sacrificadamente. Los contactos y las paradas son otras. Parás en los talleres, en las gomerías porque pinchaste. Te vas haciendo amigo del tipo que arregla elásticos de la estación de servicio, ciertos bolichitos donde se para comer. Y tenés verdaderamente un contacto muy directo con una cosa muy real, con un agente muy real de todo el interior, de los distintos lugares del interior. Fue repartidor de kerosene y taxista. Vivió dos años entre Perú y Bolivia, donde grabó con Emma Junaro, compuso El tiempo está después y tuvo una novia italiana. Arrepentido por unas respuestas suyas en un libro sobre su vida, destruyó todos los ejemplares. Lo engañé un poco. Le dije, che, ¿te quedan libros en un depósito? Sí, sí, me queda una cantidad. Ah, porque yo los quiero comprar todos. Le dije, ¿por qué? Los llevé todos y los hice desaparecer, los quemé. Fernando se escribió escuchando tango, folclore, música clásica, bossa nova y rock and roll. Le gusta escuchar el canto de los pájaros, el sonido de un bar o de una fábrica, pero considera que la música es totalitaria. Y vayas donde vayas, hay música. La música en este momento es un imperio. Es totalitaria. Pensá, vayas donde vayas, hay música. No estás libre. ¿Por qué? ¿Hemos convertido la vida entera en una discoteca? En Ciudad Viva, Fernando Cabrera, el experto de la emoción. Llegó el experto de la emoción, trajo su canción como emblema. Nos analiza con su rosario, perlas de inútil poema. El viento grita y rompe traidor, dejó dolores con pena. Y así elegimos presentarte, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero hablar después con los productores, a ver de dónde sacaron esa foto del comienzo. Que ni yo las tengo, yo creo. ¿Cuál te sorprendió? Habrán hablado con algún hermano mío, seguramente. Tenés varios, ¿no? Así que... Sí, siete. Una hermana me soplan por acá. Ya seguro tenés identificado el nombre. Sí. Antes de ir a tu historia, cuando me imaginaba este momento que disfruto mucho, que me alegró mucho saber que ibas a venir, que lo tomamos como un honor para este programa, a pesar de que rechazaste todas las veces que te dijimos honor desde que entraste al TV Ciudad, hablaba de tu recorrido, de tu actualidad. Pero empiezo por el final, porque el que ve un poco lo que ha sido tu grilla de actividades en este 2023, dice, ¿qué año intenso? Estuviste en Colonia, en el Este también estuviste, en Rocha, late Ciudad Vieja, tenés un Solís dentro de poco, también te vas a Argentina para conciertos en Mariloche, Buenos Aires, 2023 explota. ¿Es así tu realidad siempre? Bueno, en los últimos años ha mejorado mucho mi ritmo de actividad, pero extrañamente no en el verano, en los meses de enero y febrero, que este año sí, tuve una gran cantidad de trabajo en distintos balnearios de acá del Uruguay, de Rocha y de Maldonado, en Buenos Aires y en Montevideo. Fue una sorpresa. Yo en general trabajo normal durante, bueno, las otras tres estaciones del año. En verano generalmente no. Porque aparte es una cosa que me parece bastante natural o explicable en el sentido de que lo que yo hago no es algo así mucho como para salir a bailar o, ¿entendés? La gente cuando está veraneando por ahí prefiere... Pero bueno, este verano no fue así y tuve una cantidad, un encadenamiento de actuaciones preciosas y con muchísimo público por todos lados. Así que, bueno, bienvenido sea. En la costa, varias que estábamos hablando fuera del micrófono, cuando te contaba por dónde iba a empezar, me sumaste un montón de actividad. ¿Y eso qué genera en vos ese encuentro casi cotidiano con tu gente? Que muchos son una cofradía, gente que va sola, va siempre a verte, ¿no? Sí, pero va en aumento esa cofradía también, por suerte. Si no, no se explicaría este crecimiento de actividad, ¿no? ¿Y qué te da ese cambio en la dinámica? Por un lado, una natural felicidad y después me da también confianza. Creer más o confirmar un poquito más lo que yo hago. Que uno siempre pasa la vida entera a veces preguntándose, ¿no? Si uno está en lo cierto, si tu camino es el correcto, si le estás invocando a tus pautas artísticas, ¿no? Cómo está ese hilo entre vos y el público, el gusto del público. Es algo tan complejo de entender y de manejar. Entonces, esta multiplicación de actividad, bueno, me da un poquito de eso, de satisfacción, de confianza. Y mientras tanto, seguir conociendo, ¿no? Porque lo decía en la presentación y lo dijimos hoy cuando un televidente nos escribió para mostrarnos a una chica que estaba recorriendo el país en bicicleta. Y vos has ido, tanto por el trabajo del taxi como con tu bicicleta, pero también por ese recorrido tuyo de descubrir rincones. ¿Qué te ha dado esta curiosidad también a ese nivel? No sé, porque yo creo que arranca con una temprana infantil, ¿no? Desde la escuela, gusto por la geografía, a posteriori por la historia. Y en el medio, esa actividad de mi padre que duró unos nueve años, que abarcó el fin de mi infancia y toda la adolescencia que tuvo una pequeña empresita de camiones. Y como yo contaba ahí, lo acompañaba, sobre todo en vacaciones, ¿no? Todo el tiempo y la fascinación que yo tenía por mi padre, ¿no? Entonces, todo eso sumado a una natural curiosidad también por los barrios de Montevideo, las afueras de Montevideo. Y la comprensión también de que el Uruguay, siendo un país pequeño y de poca población, no es más que una especie de gran casona, como si fuera una quinta antigua, ¿no? Donde viven los hermanos, los primos, los tíos. Sabés que también me gustaba, tengo un suegro camionero, y esa lógica del camión, uno se imagina y romantiza, viajabas con tu padre los tres meses, pero uno sabe que de repente es compartir con tu papá, en una familia muy numerosa, el compartir silencios, el compartir, dormir en la caja o dormir... En la cabina. En la cabina. Yo en el piso y él en el asiento, entreverado ante la palanca de cambios y los pedales. ¿Y eso acerca? Sí, muchos diálogos y mucho silencio también, las dos cosas, porque eran largos los viajes. Los camiones eran más lentos que los actuales y las carreteras eran muchísimo menos lisas que las de ahora, era un desastre. Entonces, por ejemplo, el viaje más largo que tenía, que era Rivera, en épocas en que se estaba construyendo por primera vez, de manera más o menos como la gente, la ruta 5. Antes era todo un camino de tierra, de piedra, de punta, así que cuando empezó a construirse había desvíos. Había que ir primero por Trinidad para después volver a enganchar las 5 y seguir para arriba hasta Rivera. Llevaba dos días de ida, un día allá de descarga, etcétera, y dos días de vuelta, de lunes a viernes para un viaje a Rivera. Demasiado tiempo para conversaciones, ahí había mucho silencio. Imagínate, y también para la observación y disfrutar esa antigua curiosidad mía de la escuela, de la geografía, de ver dónde nace este río, cómo es este arroyo, dónde están los cerros tal y cual, y también la ciudad, los pueblos y la gente. Gente que te... grandes títulos que te definen, o algunos con tus propias canciones, este albañil de canciones, creo que te puso el lado B, el programa que entrevistó Martín Duarte. Pero a mí me... te remito mucho a los silencios, o respetuoso de las palabras, te pondría yo en un titular, respetuoso de las palabras y de los silencios, porque como que vivís en todo lo que he leído de vos, hay como siempre ese equilibrio entre decir lo que se quiere decir, no decir lo que no se quiere decir, el hablar como se canta o cantar como se habla, esa búsqueda tuya la veo en forma permanente. Y también es ese amor por los cafés de Montevideo. También, por las dos cosas, por el lenguaje, por un lado, y por ese fenómeno tan increíble que tiene la sociedad nuestra, que hemos heredado del mundo mediterráneo, y eso que son los bares y los cafés, ¿no? Un lugar increíble de encuentro, o aunque uno vaya solo, lo puede utilizar como oficina, como un lugar que hay, a mí me ha tocado conocer países donde no hay la costumbre de los bares, no hay bares, y no te imaginás cómo extrañaba eso, uno sale o se quiere encontrar, citarse con alguien y no lo podés decir, nos vemos en la esquina tal y cual, en el boliche, no hay. Me pasó eso en La Paz, por ejemplo, en Bolivia, hace años, ¿no? Capaz que ahora cambió. Capaz que ahora cambió. Pero acá sí te pasa, de tener esos lugares, alguna de tus entrevistas son, los periodistas relatan que eso es en uno de los bares que vos elegiste. Por todos lados. ¿Qué encontrás ahí? Porque uno te imagina, y por un lado te imagino escribiendo tus canciones o tus poemas, y por el otro, también sos una persona pública, no sé si se te respeta ese silencio, si la propia lógica del barra... Sí, bueno, hay una situación que, lejos de ser incómoda, al contrario, es halagüeña, que es que una persona te salude, ¿no? Se acerque a manifestarte que le gusta lo que haces y todo eso. Aparte, el uruguayo somos todos personas muy amables y muy educadas. Entonces, a mí me sucede todos los días, varias veces por día, si ando en la calle de gente que te saluda o que quiere cambiar dos palabras contigo. Bueno, es una cosa que me levanta el ánimo permanentemente, ¿no? Quiero volver a eso, pero antes una cosita más de los bares. En alguno de esos bares o cafés, vos has generado hasta espacios literarios, ¿no? Bueno, lo intenté en dos o tres y lo logré de convencer a los propietarios de por qué no armamos una biblioteca acá, ¿no? Porque ponete una estantería y vamos entre los clientes. Todos tenemos un libro que lo tenés dos veces porque capaz que te lo regalaron o ya no tenés ganas de leerlo. Entonces, todos vamos donando algún ejemplar y vamos armando una... Bueno, eso lo logré en uno primero y después en otro que le plantee eso al dueño. Había una pared libra, ¿no? Entonces, dije, ¿por qué no conseguís unas tablas? O no sé, fijate en una... Voy 15 días después y me veo toda la pared así con una biblioteca increíble. ¡Qué divino! Como de 5.000 ejemplares, ¿no? Es una hermosura. Entonces, parece que un cliente, él le había comentado, y bueno, había fallecido el padre que tenía terrible biblioteca y la donó toda para el bar. Y ahí quedó. Es hermoso. Y es una devolución del público que vuelva a lo que te decía, que ahora te llega. Pero en algún momento, y lo contás con una valentía muy importante, porque vos usás la palabra angustia, vos usás la palabra tristeza, usás la palabra depresión, parece que ese momento que vos no tenías tan claro que la gente te quería, aunque sea en forma masiva. ¿Es así? Sí. Me pasaba que tenía un público muy determinado, muy seguidor, pero que no se ampliaba mucho, que era pequeño. Eso me pasó muchos años en mis comienzos. Y me hacía preguntarme, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Serán tan malas mis canciones? ¿Dónde estará el punto, no? O la sociedad esta, yo no termino de comprenderla, y tiene otros gustos, otras apetencias que yo no logro cristalizar en mi música. Muchos años me pasó eso. Al mismo tiempo que veía entre mis colegas, compañeros de generación, que les iba bárbaro, y tenían un éxito bárbaro a todos, ¿no? Entonces no lograba comprender. Pero bueno, esa preocupación se me fue ya hace muchos años. No porque, o sea, por un lado porque mi público creció, evidentemente, y mi trabajo, y mi reconocimiento acá, y en otros lados también. Por un lado eso. Pero también por la comprensión, yo creo, la sana comprensión, de que uno no tiene por qué tener la puntería o la varita mágica de saber qué le gusta a los demás. Tampoco uno tiene por qué hacer lo que le gustan a los demás. Yo nací para hacer lo que tengo que hacer, las canciones que hice, las que todavía me quedan por hacer. y si a alguien le gusta, bienvenido sea, y si no le gusta, yo qué le voy a hacer, ¿no? Te cuento una cosa. Yo me acerqué a vos por el carnaval. Mirá lo que te digo. Escuchar alguna de las, y descubrir muchas de las melodías por carnaval. Es cierto, sí. Y eso también está bueno, ¿no? Buenísimo. A pesar de que no puede llamar la atención, porque vos también fuiste jurado del carnaval. Una vez. Pero, este... ¿Sobreviviste? Sí, porque sobreviviste beneficiado. A ver. Muy beneficiado. Porque pude ver, cosa que nunca en mi vida había hecho, y no creo que, salvo aquellos que compran el abono, Y que los fanáticos que van todos. Pude ver el carnaval entero de principio a fin, todos los conjuntos, todas las categorías, y tres veces. O sea, dos veces, y los que pasaron a la última etapa, tres veces. Entonces, este... La información que recibí fue tan nutrida y tan compacta, toda junta en un mes, 33 noches fueron ese año. Que nunca, jamás, uno va al tablado y ve algunos conjuntos, sus preferidos. Bueno, salvo ustedes, los especialistas, no ven todo el carnaval. Eso fue lo que me pasó a mí ese año. Descubrí categorías a las cuales yo no le había prestado atención y me parecieron una maravilla. Todas, las cinco categorías me parecieron una maravilla. Y me dejaron en el fondo de mi cabeza, a no sé dónde. Un sustrato ahí, una especie de... de cosa muy interesante que me sirvió luego, al año siguiente, para mi siguiente disco, o dos años después, pude plasmar en algunas canciones cosas que yo experimenté como espectador en el carnaval. Sobre todo, esos fenómenos tan cercanos, o lo son, de hecho, a la comedia musical, a la ópera popular, en fin, esas cosas donde hay muchos géneros, hay bailarines, cantantes, esto, lo otro, locutores, actores, hay distintos ritmos, hay personajes. Bueno, todo eso quedó en mi cabeza como una posibilidad para aplicarlo en algo mío. Fue una especie de enseñanza que saqué del carnaval. Y eso que pasa, que me pasó en carnaval, ¿pasa hoy en el día a día? Porque hay muchos artistas que versionan tus canciones. Bueno, yo te quería decir, es muy particular, el disfrute que yo tengo de eso es muy especial porque se trata no de lo que la gran mayoría valora en mí, que son las letras, sino que son las melodías que toman y le cambian la letra. Eso es lo que más me gusta, que toman mis canciones desde el punto de vista musical. Sí. Muchas murgas, sobre todo. Algunas se le cambian un poquito la letra porque algunas llegué enamorada de alguna despedida que luego era tú. Era tu creación. Pero una maravilla que eso pase y que siga pasando. Te invitan a muchos artistas y eso me imagino que te da un contacto con las nuevas vertientes. Aparte con géneros, es como una muestra de tu versatilidad, porque te invitan de géneros totalmente distintos, de generaciones súper distintas también. Sí, sí, es curioso eso porque he participado de discos y de actuaciones en vivo de folcloristas, tangueros, bluseros, gente de carnaval, rockeros, todo, canto popular, cosas también del mundo académico. En todos los géneros que existen me han invitado y eso me llama la atención y también me da una gran satisfacción. Como tú bien dijiste, me confirma algo que yo siempre intenté desde que empecé en la música, desde antes de ser músico, que era este curiosear en todos lados, en todos los géneros, tener una especie de versatilidad, no dedicarse a un género. Como muchos colegas hacen, no me parece el mejor camino que te dediques solo a eso toda la vida. Además, escuchan solo eso toda la vida, hablan solamente de eso. A mí siempre me interesó la música, la música popular, la música académica, el folclor, el tango, el rock and roll, el blues, el carnaval, todo, todo, todo. Yo tengo que estar cerrando esta conversación. Y perdón, traté de formarme, traté de curiosear en todo eso, aprender algo de esto. Entonces, cuando me llaman, yo soy brúctil. Puedo tocar con un folclorista, puedo tocar con un bluesero, puedo tocar con un tanguero, no soy extraño. Y sin destruir lo anterior, ni destruir lo que se viene, que capaz que no nos gusta tanto, pero, y en ese sentido, me gustaba cerrar esta conversación con ese planteo tan único que tenés vos del tiempo, de esa, de que estás viviendo el presente, y de hecho, por eso, todas tus canciones, hasta los clásicos, son presentes, porque las estás cantando hoy, pero que en vos conviven los tres tiempos, porque vos estás hoy acá conmigo, pero te estamos trayendo cosas del pasado y estamos mirando al futuro. Y así es la vida a cada instante. Todos vivimos en los tres, no nos damos cuenta o no reflexionamos sobre eso. Todo ser humano vive a la vez en los tres tiempos. Es una especie de popular eternidad que todos tenemos adentro. En 30 segundos es la última pregunta antes de repetir la fecha del concierto de acá en El Solís. Sé que venís de una familia muy longeva, pero, y que vos no sé si te gusta mucho mirar hacia adelante, pero imagínate dentro de 20, 30 años, 40, 50, no estamos acá. ¿Qué te gustaría que se dijera de vos? Yo qué sé. No sé. Que fui un músico, un profesional, no importa músico o enfermero o taxista, que fui una persona que se dedicó con seriedad a lo suyo, con entrega, y que en el amplísimo mundo de mis colegas y el mundo que yo integro somos todos amigos. No creo tener rivalidades ni estar malquistado con nadie, una cosa que también siempre me preocupé, ser buen hermano, eso. Yo agrego, alguien que quiso, intentó y logró ser quien es para todos y nos dio un mensaje muy grande. El 21 de este mes vamos todos a verte al Teatro Solís, aplaudirte y agradecerte todo este recorrido. Muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Felicitaciones a vos. Nos vamos a una breve pausa y nos vemos.